Bueno, un placer volver este mes, ahora con este libro tan particular. ¿Lo leyeron? Obvio. Es probable que alguno ni siquiera sepa de qué va la clase de hoy, ¿no? Sí. Es un libro, digamos, está bueno el libro, de un pensador francés llamado Michel Honfret. Un pensador muy particular, muy de moda en las últimas décadas. Tiene un proyecto muy importante, no sé si sigue ese proyecto, no le seguí después la trayectoria, que en su momento la llamó la Universidad Popular de Caen, en Francia, y que fue un proyecto de educación no formal, no les digo parecido al de la Facultad Libre de Rosario, pero un poco en esa línea, en la línea de sustraer el conocimiento de las instituciones formales. Honfret siempre fue alguien que se peleó con la academia. Tiene una producción muy vasta, muchísimos libros escritos. Ahora están saliendo nuevas trilogías, porque escribe, hay una trilogía última que acaba de sacar, pero hay una obra que para mí es fundamental, que es la Contrahistoria de la filosofía, que ya lleva ocho tomos. Los primeros que editó con Editorial Anagrama, los últimos creo que con El Cuenco de Plata, está con alguna editorial, por lo menos las traducciones al español y las ediciones en Argentina, una editorial más independiente. Y fíjense el modo de trabajo de Honfret, que es la Contrahistoria de la filosofía. Son tomos donde va contando, va siendo una historia de la filosofía, por fuera de las formas tradicionales en que los manuales de filosofía eligen quiénes son los que ocupan los lugares prominentes en los listados de filósofos más importantes. Entonces, si habla de filosofía antigua, no va a Sócrates, Platón, Aristóteles, sino que va a Antístenes, el cínico, que no lo conoce nadie. O a Epicuro, al que le dedica casi medio libro. Un filósofo del que vamos a hablar hoy, algo que sí es más reconocido, pero no puesto así como en el listado de los más importantes. O sea, va buscando, va hurgando, como diría Benjamin, la historia cepillándola contra pelo, para ver entonces qué es lo que aparece cuando uno cepilla la historia oficial a contrapelo. Lo que aparece cuando uno tira el pelo para el otro lado son aspectos que uno de algún modo no había visualizado. Y empiezan a aparecer, digamos, pensadores que uno no había tomado en cuenta o que parecen que no son importantes. ¿Quién define que un pensador es importante y quién no? ¿Y por qué son Sócrates, Platón y Aristóteles los que pasaron a la historia y no otros, y no Epicuro y Demócrito? Yo no sé si les conté, ya son muchos años acá, y sé que algunos de ustedes son así como una especie de militantes obsesivos y han venido todos los años a mis cursos desde hace un montón. O sea que todo lo que yo digo ya lo dije en algún momento porque últimamente no me está pasando nada nuevo. La vida se me convirtió básicamente en un garrón y lo que hago es resignificar el pasado contando todo lo que ya conté de un modo distinto. Con lo cual, es verdad eso, con lo cual, digamos, esto seguramente ya lo conté, pero bueno, no importa. Bueno, probablemente no se lo acuerden, cuando era joven, más joven que ahora, me fui de viaje a Nicaragua en los años 80, cuando en Nicaragua hubo una revolución sandinista. Se supone que es el mismo sandinismo que está hoy en el poder, pero exactamente al revés. Lo más cercano para entender lo que pasa en el sandinismo nicaragüense es el peronismo argentino, con sus vicisitudes de ir desde la derecha a la izquierda, así sin ambajes, en pocas décadas. En ese momento fue la revolución, de hecho en Nicaragua me hice peronista, así que imagínense la fuerza que tuve ese viaje cuando yo tenía 19 años y fui a la revolución sandinista, a las brigadas de café, a cortar café, nada, ahí a participar, la verdad que fue una experiencia muy formativa para mí, muy pendejo. Y yo ya había empezado a estudiar filosofía, pero había hecho un cuatrimestre, y entonces no me acuerdo cómo busqué la facultad de filosofía y llegué a una que me habían llevado y estaba totalmente, digamos, planificada la carrera de acuerdo a la currícula que se estudiaba en Cuba. Y era genial, era la currícula de historia de la filosofía antigua era los materialistas, Demócrito, Leucipo y Epicuro, copaban el cuatrimestre. Y después decía, había una clase tipo nota a pie de página que decía filosofía burguesa. ¿Entendés? Filosofía burguesa en el siglo V a.C. Y eran Sócrates, Platón, Aristóteles, totalmente... Yo no podía creer la inversión absoluta de las relaciones de poder, porque era, digamos, al revés. Entonces, acá en la materia filosofía antigua es raro que estudies a filósofos epicuros, por ahí lo ves, no digo que no, lo ves más en ética, lo ves más en problemáticas filosóficas, pero no en historia, como los que hacen la historia de la filosofía antigua son otros. Pero bueno, ahí se juega la cosa de la primacía de quien escribe la historia. Pero la experiencia era que tal vez en una sociedad supuestamente emancipada era lo mismo, pero invertido. Y el lugar que tenía, y además la adscripción a filosofía burguesa, que es esa cosa, digamos, nada, de pensar que, yo qué sé, que Sócrates era cristiano, por ejemplo. Cosa que muchos cristianos dicen. Y uno dice, pero, Sócrates vivió 400 años antes. Bueno, pero el verbo ya estaba, ¿viste? O sea, claro, era como... O que Rosas era peronista, por ejemplo. Me decís, pero Perón no es del siglo XX y... No, bueno. Pero esas traslaciones... Esa es más fuerte, ¿no? Pero esas traslaciones históricas hacen que uno, digamos, reconfigure también la historia a su parecer. Y no me acuerdo para qué dije todo esto. Qué mal. Gracias. ¿Qué? De la historia contra... Ah, esto. Gracias. Entonces, Onfrey, Onfrey... Gracias, ahí está. Escribió una contrahistoria de la filosofía. Muchos de los que están acá, yo sé porque muchos me escriben, digamos, están como leyendo libros de filosofía o tratando, para mí, leer la historia de la filosofía es fundamental. Yo también haría el trabajo, si ustedes me dicen, ¿por dónde leo una historia de la filosofía? Es más, Onfrey, me acuerdo de otra cosa, tiene un libro que se llama Antimanual de filosofía. O sea, hay una vocación de proponer una distensión con las formas tradicionales, no sólo creando la universidad popular como una institución no institucional, sino también un manual. El manual es increíble. Es con papel a color. Yo tengo una edición española que ahora debe costar un huevo en euros. Pero tremendo, ¿no? La propuesta incluso de entrarle a la filosofía desde otro lugar. Y la contrahistoria de la filosofía, digo, está buenísima, en la medida en que uno también la coteje con la historia oficial. Parece que si alguno de ustedes quiere, digamos, tener como una especie de diccionario de los filósofos más importantes de la historia, tienen los manuales tradicionales y vayan a la obra de Onfrey. Porque lo que propone es todo lo que queda afuera. Y después uno hasta se tiene que tomar el trabajo, si se la banca, de decir, bueno, acá está la historia oficial, acá está la historia contrapelo. ¿Quién quedó afuera? Porque, ¿saben qué? Siempre alguien quedó afuera. Por ejemplo, dato, en función de la clase pasada, ni en la historia oficial, ni en Onfrey, aunque en Onfrey hay dos o tres presencias, vemos la historia de las filósofas, por ejemplo. Ahí tienen claramente una afuera. Digo, y yo desconozco, pero porque no es mi tema, pero calculo que debe haber, casi con probabilidad, gracias, debe haber, debe estar escribiéndose si no está escrita una historia de las filósofas, que las ha habido, aunque en cada época han sido de algún modo dejadas afuera. O sea, como verán, Onfrey tiene una vocación así de... No es un divulgador para nada, aunque el libro que vamos a trabajar hoy, el manual de ateología, el tratado de ateología, es realmente un libro muy legible para aquel que no es ducho en filosofía. No hace falta para nada manejar mucho vocabulario filosófico para entrarle a este libro. Porque el libro de los libros de Onfrey es bastante simple. Toda la obra de Onfrey, Onfrey se escribe O-N-F-R-A-Y, Onfrey, Onfrey. Todos los libros de Onfrey son relativamente más simples en su escritura que los libros tradicionales filosóficos, que los académicos normales. Eso no significa que no sea enreverado en algunas ideas y que no haya que manejar, por ejemplo, en Contrahistoria de la filosofía le dedica un medio libro entero a la obra de Nietzsche, obvio. Él es muy nietziano, lo sigue mucho a Nietzsche, Epicuro. Onfrey se presenta, digo, como filósofo, se presenta trayendo para nuestros tiempos, vamos a hablar ahora algo en un rato, un tipo de filosofía o de experiencia filosófica llamada el hedonismo con H que tiene que ver con la idea del placer, con recuperar una relación diferente desde la ética con el placer, siendo que la ética occidental siempre ha sido en general represora del placer. Y en este tratado de ateología vamos a ver cómo la religión ha sido una de las instituciones que más ha reprimido la cuestión del placer, piensen que Onfrey sale a defender un hedonismo con fuerte raíz Epicuria, que es uno de los primeros que trae el tema, Epicuro, pero también Nietzscheana. Y digo, cuando habla de Nietzsche hace como una especie de urdimbre conceptual bastante extraña que es que habla algo así como de la vida de Nietzsche en relación a la obra, pero digo, quiero decir con esto que no es simple en el sentido de no es un divulgador, pero su obra puede ser leída para alguien que por ahí no maneja grandes categorías filosóficas. El tratado de ateología es otra cosa. Es básicamente, empecemos, porque se darán cuenta lo que tiene Onfrey, que es que en medio es un provocativo en su manera de crear, en la forma de trabajar, en su forma de producir, por todas estas cosas que les conté, está buscando siempre ahí algo distinto. Me olvidé de decir un dato último que no lo tengo muy analizado, así que tampoco quiero desarrollarlo mucho, básicamente porque no investigué más, que es que ahora me llegó que Onfrey está como apoyando fuertemente al gobierno francés de Macron. O sea que además, diríamos, no es otra cosa, no es un personaje de la izquierda intelectual tradicional. Eso también hace que el establishment académico no lo quiera. Porque el establishment académico es medio de izquierda. Medio. Dejo el análisis de cada uno a qué va ese medio. Pero es como, entonces, también tiene una cosa, no sé si libertaria, no para tanto, pero, digamos, no entra en los lugares comunes que maneja la izquierda intelectual que en general termina construyendo una especie de elitismo conceptual del que es difícil entrar y que, bueno, termina funcionando muy endogámicamente. Onfrey en eso es más individualista, ¿no? Una defensa de la libertad si quieren moderna, más clásica. Y de hecho la forma en que trabaja el tratado de ateología tiene que ver con eso, digo, básicamente su defensa del ateísmo, que ahora lo vamos a ver, no tiene esa, no está puesto en la corriente de la izquierda marxista y del opio de los pueblos. No va por ahí, ¿sí? Va más casi por asociar a la religión con la superchería y con algo absolutamente infantil, ¿sí? O sea, es una crítica si quieren la que van a ver en el libro y los que no leyeron los voy a contar, más puesta en el discurso típico de aquel de algún modo que dona, concede, confía en el carácter epistemológico, cognitivo de la ciencia y desde la ciencia entiende que la religión es una pelotudez. Entonces, obviamente, no es que no visualiza a la religión como una forma de dominación, pero nada, no está obsesionado con eso. Está más obsesionado y en ese sentido me parece más un iluminista, ¿no? Casi en ese lugar ensobervecido de los iluministas, es alguien que no puede creer que la gente crea en la religión. Y quiero empezar por ahí, porque el tratado de la teología, como dice la palabra, es el tratado o el libro o la Biblia. Biblia es libro, ¿saben, en griego? La palabra Biblia significa, biblos significa libro. Decir, la Biblia es como decir el libro, el manifiesto, el diccionario de los ateos. O sea, si los religiosos tienen su Biblia, dice Onfrey, ¿por qué nosotros los ateos? No. Entonces, este libro es un libro que básicamente es el libro, la Biblia, el libro, con mayúscula, de los ateos. Poniendo también, digamos, el dedo en la llaga, porque es decir la Biblia de los ateos, ¿no? Es contraponerse a la idea de la Biblia religiosa, como diciendo nosotros también, si ustedes son la religión del libro, nosotros también tenemos nuestro libro. porque la religión, digamos, es muy también soberbia en sí misma al adjudicarse el monopolio del libro. Ustedes saben que las religiones del libro se llaman a sí mismas del libro. ¿Quién son? ¿Cómo del libro? ¿Por qué el libro es la Biblia? Porque termina siendo el libro unívoco, el único libro. De hecho, el monoteísmo empieza a salpicar de monos, o sea, de unicidad a todo lo que toca. Por ejemplo, el único libro. Durante muchos siglos el único libro era la Biblia. Pero era el único libro porque toda la religión está basada en la cuestión de la palabra y en la cuestión del texto, porque Dios habla y escribe y uno lee, lo escucha. Dios es verbo. Dios es libro. Entonces, la disputa, ahora lo vamos a ver mejor, la disputa que sale a dar Honfre es en ese plano. Tipo, no, hay más libros, nosotros tenemos el nuestro, libro contra libro. O sea, es una especie de cruzada contra la religión. Pero una cruzada que no la minimiza, ni la ningunea, ni la deja de lado. Yo, yo Darío, no me considero para nada un religioso tradicional, pero ni a palos. Es más, soy, ahora lo vamos a trabajar mejor, me considero públicamente ateo frente a las religiones institucionales. O sea, frente al cristianismo, al judaísmo y al islamismo soy ateo. Significa que no les creo nada. No les creo nada a las religiones institucionales. No les creo nada en términos de verdad. Me encantan algunas de sus obras. La Biblia me excita. Pero posta, digo, merotiza su lectura. Me parece un libro, si yo me tuviera que llevar tres libros a la tumba, uno es la Biblia. De una. Me parece fascinante todo lo que se puede encontrar ahí, todo lo que se puede entender, además, teocráticamente, de cómo en nombre de ese texto nos cagaron la vida durante tantos siglos. O sea, es genial. Me parece una obra fantástica en el doble sentido de la palabra. Fascinante lo que provoca. Sacro igual, incluso, un libro sagrado. Pero para mí lo sagrado tiene que ver con que es un libro que todo el mundo lo aborda y lo interpreta de modos muy distintos. Ahora, no le creo. Digo, si la discusión es una discusión metafísica, o sea, no, no, no creo que Moisés haya abierto las aguas del Mar Rojo. No creo que Jesús resucitó al tercer día. O sea, si lo llevamos al plano de la creencia veritativa, si es verdad lo que el libro cuenta, digo, yo tengo claro que tengo claro, que no creo en la verdad. Como no creo en la verdad, tengo esa relación distendida, distante, crítica, con la Biblia cuando me dice que Dios tiró diez plagas. ¿Se acuerdan las plagas? Grossas las plagas. Siempre me trastornaron a mí. No podía creer, y menos podía creer la décima plaga que me parecía. No podía creer que Dios hubiese matado a todos los niños primogénitos. yo pensaba ¿pero qué? O sea, ¿no se consternaba con la muerte de un niño? No. Me acuerdo, yo hice mi primaria en una escuela religiosa, así quedé, ¿no? Y me acuerdo que le preguntaba a mis maestros ¿qué onda? No, bueno, todo tiene un justificativo, te decían. Pero no había, no, yo estaba como soñaba con los niños egipcios. que se morían en la décima plaga, me parecía, digamos, algo no me cerraba, pero Dios no era bueno, no ama al ser humano, o sea, el fin justifica los medios, aparte, o sea, matar niños primogénitos, que me chupaba un huevo, me daba miedo que me tocara a mí porque yo soy primogénito. pero era la idea de, o sea, hasta ese lugar llega Dios con tal de salvar a su pueblo. Bueno, es mucho, ¿no? Digamos, hay algo ahí que no me cerraba, nada, tenía siete, ocho años, recién empezaba, pero quiero decir, todos esos relatos, vamos a volver sobre las plagas que me encantan, digamos, lo que me provocaban era como, digamos, si lo que me provocan es un rechazo, este, no le creo. Un ateo, básicamente, no le cree a este libro. Y esto es lo que quiero decir, un ateo, digamos, este, en mi caso, esto, perdón, en mi caso, yo soy un ateo frente a las religiones institucionales, termino la idea, pero cuando me preguntan si creo en algo más, digo no sé. Si me preguntan, ¿crees en el Dios cristiano? No. ¿En el Dios judío? No. ¿En el islámico? No. ¿Ah, no crees en nada? No. ¿Y en qué crees? No sé. Nada, eso soy yo. ¿Me tomás o no me tomás con lo que vengo? Pero, ¿qué significa? No sé. que soy, vamos a ponerle una palabra, soy un agnóstico. Cuando tengo que afirmar algo, dudo, pero porque no tengo claro. Y lo que no tengo claro, además, es que no haya algo más o que haya algo más. No siento que tengo las herramientas para fundamentar y afirmar tamaña certeza. Que hay algo más o que no hay algo más. Me parece que no hay algo más. Me parece. Desearía que hubiera algo más. Y más con cada día que estoy más cerca de la muerte. Entonces, desearía que hubiera algo más. Pero usted cada vez más seguro que no. Por eso la paso como el orto, digamos, que era lo primero que les conté. Ahora, nunca lo afirmaría con la misma, con el mismo énfasis con que le digo a la religión institucional, me están cagando. O cargando. Una R de diferencia. O sea, no, no. ¿Qué? Dios vino, mató a los... No. No. Vino Dios y trajo los diez mandamientos. ¿Y cómo era Dios que habla? ¿Dios? No. ¿Creó al mundo? Va, pará. No. Y además, todas las obligaciones normativas y coactivas que se derivan de ese Dios que hacen que uno tenga que pasar la vida pensando cada paso que da por miedo a que Dios te castigue y pases la vida eterna en el medio de la hoguera del infierno? No. Que me coman las llamas del infierno y que me garche el diablo. O sea, frente a eso, posta les digo, ¿eh? Es mucho. Porque ya darle a la religión el dominio metafísico de la verdad de los cielos es un montón. Ahora que además la religión como institución son un conjunto de seres humanos que deciden fundar una empresa. Digo, es eso. Decidan sobre tu ética, tus prácticas cotidianas, tu deseo. Bueno, es mucho. Ahora, igual me interesa entender el éxito de esa empresa. Porque hay algo del management ahí que ha sido impresionante. Se han inventado la metáfora más fascinante de la historia de la cultura. Dios. Y si no la inventaron ellos, se la apropiaron bárbaro. pero vamos a distinguir lo que es deconstruir, criticar digamos un formato institucional de lo que es una creencia. Yo realmente lo dije en un par de clases en otros cursos acá en Rosario digamos yo realmente me considero un agnóstico en el sentido de que no encuentro ninguna razón suficiente como para afirmar taxativamente la verdad de que Dios no existe o de que Dios existe. Básicamente porque no creo en la verdad. Entonces no podría afirmar ninguna de esas dos verdades. El ateo clásico la tiene más clara. No creo en nada. Punto. No, pero es lo mismo. O sea, no creo ni en las religiones institucionales y si me preguntan en nada. ¿Y qué hay más allá? Nada. ¿Y qué hay más allá? La muerte. Gusanos. ¿Y qué hay más allá del cielo? Cielo. ¿Y qué pensás de por qué las cosas terminan siendo como son y no de otro modo? Te pedo. Ah, ¿el pedo es Dios? No, bueno. Porque es como... Pero no es que hay algo superior, trascendente, más allá de la física, de la naturaleza en griego metafísica. No. Lo que hay es esto. Expliquemos todo desde acá. Es un ateo más clásico, alineado, si quieren, con las posturas cientificistas de la ciencia moderna experimental basado en el empirismo y en el racionalismo lógico. Todo el resto es visto como superchería. Superstición, fantasía, literatura infantil, ciencia ficción, lo que quieran, necesaria para calmar lo que quieras, necesaria para calmar la angustia, farmacológica, ponerle el rótulo que quieras y entiendo la necesidad de creer en algo más porque es insoportable asumirnos un pedazo de tierra. Pero el ateo se queda ahí y se la banca, digamos, trata de justificar ese lugar y de no incurrir ni caer en ese más allá. Todo el tratado de ateología de Michel Onfray va en esa línea. No se van a encontrar un dubitativo. Es más, en gran parte del libro Onfray se pelea contra los que piensan como nosotros, los agnósticos. Nos ve tibios en algún punto. Y es verdad, digamos. O sea, lo mío es la tibieza, mi color es el gris, mi estación es el otoño. Está clarísimo. Digamos, mi valor supremo es la ambigüedad y mi propósito es la contradicción. Ahí estoy y la tibieza me encanta. ¿Viste? Y bueno... Nacés para morir, ¿cómo no vas a ser tibio? O sea, no te queda otra. Pero bueno, la tibieza para Onfray tiene algo muy piólaca, que es, aunque yo no comulgue, me interesa mucho, digamos, porque el lugar desde el cual defiende a ese ateísmo tradicional, como diferenciándolo obviamente de las religiones a las que hace mierda en todo el libro, es impresionante, va pasando revista por todas las características propias de los tres monoteísmos y dice, no se puede creer, a ver, volvamos sobre esto, no le demos a la religión, dice Onfray, el uso metafórico de esas ideas, como diciendo, porque es muy propio de las religiones institucionales, decir, bueno, la Biblia es una metáfora, no hay que tomarse todo al pie de la letra cuando les conviene, porque la joda esa es cuando les conviene hay que tomárselo al pie de la letra y cuando les conviene no, cuando tuvieron que salir a militar en contra del aborto se la toman al pie de la letra, cuando tienen que salir a militar como salieron en contra del matrimonio igualitario se lo tomaron al pie de la letra y el Levítico dice que los putos son anómalos y hay que, está prohibido, pero dos renglones después otra boludez que dice el Levítico que es peor te dicen no, es una metáfora y por qué y porque sí porque lo que están buscando es previamente uno va en busca de lo que previamente quiere encontrar y la Biblia tiene esa capacidad vas a encontrar lo que quieras vas a encontrar lo que quieras a tal punto que por ejemplo podés encontrar en la Biblia digamos justificaciones de por qué el aborto es una aberración y tú de lo contrario vas a encontrar una defensa también de posturas pro-abortistas vas a decir ¿cómo puede ser? y porque tienes es un libro digamos primero tan amplio y es cierto tan metafórico como cualquier obra literaria que da para que la leas como quieras el Martín Fierro también lo puedo leer metafóricamente la Odisea también y toda la cultura griega estaba regida normativamente por la Ilíada y la Odisea durante muchos siglos donde había todo el tiempo que reinterpretar pasajes enteros para tomar decisiones frente a situaciones concretas que se daban en términos de convivencia comunitaria acá pasa lo mismo el tema es que la Biblia digamos durante muchos siglos nada ofició de un libro que hablaba sobre la verdad y con el tiempo y con la llegada de la modernidad el libro se fue como literaturizando se fue convirtiendo cada vez más en una hermenéutica metafórica que servía simbólicamente a comprender los lazos humanos y tenés toda una postura yo a veces soy tibio en esa hoy van a salir todas mis tibiezas soy tibio en esa que es decir y tiene cosas copadas la Biblia a nivel de que nos permite metafóricamente repensar no sé nuestra relación con el otro y todo lo contrario los diez mandamientos me parecen un horror a mí ahora no todo yo qué sé y no matará sí sí quién va a defender está bien hay que matar estamos de acuerdo no matarás ahora los que defienden irrestrictamente como administradores del texto y del libro la religión en el supuesto de una apología digamos extrema de la defensa irrestricta de los diez mandamientos o sea los que defienden que no hay que matar matan para defender el principio de que no hay que matar digo la iglesia tiene sus muertos y se supone que defiende el no matarás la iglesia europea defiende el no robarás la que llegó a América increíble punto ¿no? digamos ahora honrarás a tu madre y a ti sí yo qué sé o sea y sí está bueno sí ahora nos animamos a repensar filosóficamente qué carajo es un padre una madre qué es la figura de la maternidad de qué modo se construye la naturalización del ser madre como algo que no puede salirse de los lugares patriarcales en los que se exige que la madre tenga una relación unívoca con los hijos de crianza natural supuestamente en un trabajo no remunerado y con una extracción de plusvalía superior a la de cualquier integrante de la clase trabajadora porque eso o no ¿a qué madre y a qué padre honrarás? no, no se discute ¿viste? no, la Biblia no se discute es como que el pueblo hebreo esclavo en Egipto libro éxodo es un librazo yo les digo algo el antiguo testamento génesis y éxodo más alguno de los cuatro evangelios el que quieran hechos de los apóstoles y las cartas a los romanos ponés a los corintios agarrás eso y es es un viaje y el apocalipsis que para mí estuvo escrito en estado lisérgico el apocalipsis es una cosa impresionante gente pero digo están buenísimos esos textos y hay que analizarlos y hay que leerlos hay que abrirse y hay que irles con un abordaje psicoanalítico con un abordaje antropológico con un abordaje filosófico eso es sacralizar un texto o sea yo soy el primero que sostiene el carácter sagrado de esos textos y para mí su principal sacralidad está en su capacidad de ser profanado con abordajes no dogmáticos acá el problema es que esa empresa de la que hablábamos antes se cree monopólicamente la dueña de esos textos un texto que no se sabe quién lo escribió que empezó a rebotar que se resignificó y que alguien dijo yo soy el dueño pará o sea por eso es la discusión para mí quedarla en los textos Onfrey no Onfrey dice basta con la Biblia no le embola o sea pasemos a hacer cosas más interesantes a construir una sociedad emancipada digamos más más libre en cambio digamos los que pensamos así somos como más rompepelotas es como yo no les quiero dejar el monopolio de la palabra Dios incluso de esos textos que me parecen fascinantes el día que fui a hablar al Congreso a defender la ley del aborto detrás mío no me acuerdo el nombre de una chica que era una religiosa una pastora creo no me quiero equivocar el nombre metodista me parece que venía a ser una defensa a favor del aborto basada en una lectura post-teológica y después otra persona que hizo una lectura de la teología queer de los textos bíblicos pero están los textos digo vos lees esto les iba a decir que en el libro del éxodo Dios libera a su pueblo de Egipto el pueblo tiene que ir a recuperar la tierra prometida se acuerdan la escena entonces cruza el desierto en el desierto la cagan y entonces Dios dice ninguno de los que salieron de Egipto va a entrar a la tierra prometida los tiene boludeando 40 años en el desierto un divino Dios hasta que el último que haya salido de Egipto se haya muerto yo me acuerdo cuando escuchaba eso tenía 10 11 años pensaba pero que cogían en el desierto porque estás caminando y aparte cuando sos chico que todavía yo decía que cogían caminando porque era como que caminaban en el desierto viste que lindo ser chico ahora ya sabés como es todo y todo es una garompa porque está todo ya seteado y entonces ninguno iba a llegar se suponía y entonces pasa eso cuando llegan a la tierra prometida ese es el salís del Pentateuco entras en la segunda parte de la Biblia que es el libro de Josué y Josué tiene que recuperar la tierra prometida pero está llena de pueblos que mientras los hebreos fueron a Egipto estaban ahí y nada en la tierra en el territorio entonces ¿qué dice Dios? hay que recuperar la tierra ¿y cómo? guerra es una masacre el libro de Josué es una masacre van pasando los pueblos y van como nada uno atrás de otro los va haciendo mierda ahora es increíble porque se supone que es el libro de la paz del amor y todos los valores que después vas a misa y aparecen como valores propios de lo religioso pero algo más en el éxodo antes de toda esta escena digo para que vean la contraposición porque esto es lo que tiene interesante la Biblia ese mismo libro pero no Josué el éxodo pero renglones atrás cuando el quilombo se arma ¿se acuerdan que Dios le da los Moisés baja con las tablas de la ley y el pueblo está en otra está de fiesta no lo esperó se fue como meses parece y entonces nada se pudre todo en ese momento y hay como unas muertes Dios ahí mata como a 3000 también que no le dan bola se armó una como que no importa la cuestión es que en el medio de todo eso aparecen nuevas leyes una de las cuales nuevas leyes están los 10 mandamientos y después están los mal llamados mandamientos menores está lleno éxodo 20 21 está lleno uno de ellos dice deberás ser generoso dice así con la viuda el huérfano y el extranjero un versículo del que después se agarró Emanuel Levinas el pensador de la otredad del siglo XX para hablar de la hospitalidad y de cómo en el texto bíblico y en el mismo momento en que se entrega la ley es una ley ser hospitalario con el extranjero 10 páginas después están exterminando a todo el mundo o lo escribieron dos tipos distintos o el el que lo editó se comió una parte o sea algo pasó ahí o tenés que asumir la tibieza o sea la contradicción de libros donde bueno son abiertos a que uno vaya por el lugar que quiere ¿cuáles dos tesis importantes del texto de Honfret en relación a esto que van quedando claras en algo de lo que digo toda esta clase no puedo ir yendo y viniendo de lo que piensa Honfret frente a una postura más tranqui que es la que tengo yo en relación a lo religioso que no soy tan taxativamente ateo como si se propone Honfret la primera dos cosas decía que aparecen en el texto de Honfret la primera que es fundamental en Honfret no hay ambigüedades acerca de lo que a él representa la religión no hay ningún asomo de verdad en la religión la religión para él es ignorancia o sea el que cree en la religión está creyendo en cuentitos infantiles entonces eso lo alarma a él y es muy drástico en el modo de digamos pegarle de cuestionar de no comprender cómo seres con cierta maduración intelectual pueden terminar aceptando eso y a los tibios como nosotros nos dice ustedes que son como más tibios bueno terminan siendo cómplices porque le rescatan a la religión diciendo bueno hay que entenderla metafóricamente no o sea es la institución para Honfret más danina de la historia de la cultura humana en nombre de esas religiones se ha exterminado a la mitad del mundo entonces hay que digamos desarmarla superarla pero incluso lo que dice Honfret es que no no resiste o sea si uno se pone en serio a pensar la mayoría de las afirmaciones de los enunciados religiosos o sea hay que hacer mucho esfuerzo para ponerle onda y decir bueno pensémoslo en algún lugar porque en el fondo te están cargando y todos nosotros con el miedo ahora vuelvo sobre eso pero con el miedo se llama la apuesta de Pascal Pascal decía existirá Dios o no existirá Dios yo qué sé por las dudas mejor creo decía porque si al final existe me muero y me lo encuentro y me dice ah vos sos el boludo que no creías en mí cagué entonces claro la finitud nos genera una angustia que nos provoca ante la duda viste nadie sale a decir Dios es falso mira si justo existe te está escuchando después te hiciste el boludo toda la vida Dios se va a acordar de cuando en ese día de septiembre dijiste Dios es falso aparte bueno ahora lo vemos pero el efecto de autodisciplinamiento que genera la religión por favor es genial uno cree que Dios te está escuchando siempre entonces hasta por las dudas o sea la represión gente ahora es genial se logra ese efecto en la ciudadanía se fue logrando durante muchos siglos pero claro en las instituciones religiosas les costó ¿no? digamos los que supuestamente abogaban por este tipo de prácticas repeticionales depresivas eran los primeros que explotaban y no es casual digamos todos los hechos de digamos de abuso que encontramos en las instituciones religiosas digamos en contra de sus propias afirmaciones eso es lo primero ahora vuelvo sobre cuáles son las principales críticas que obviamente un ateo ve de la religión ahora lo vemos es simple se van a sentir identificados rápidamente pero la segunda tesis que si quieren es la 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 original del texto de Onfrey digo original ya escribir un libro llamado tratado de ateología y como en defensa del ateísmo es un bombazo es un montón ahora quiero agregar algo a eso además dice algo Onfrey que lo trabaja sobre todo en el segundo capítulo creo que está muy bien que es de construir el modo en que se ha representado al ateo en nuestra cultura que es ahí nos ganaron ahí me pongo del lado de los ateos nos ganaron una batalla cultural que es asociar la idea de ateo a la idea de alguien que como no cree en Dios entonces se vuelve un ser lujurioso como que el ateo como no cree en Dios para el ateo todo vale porque la falta de un centro ordenador te arroja en ah sos ateo listo no crees en un sostén universal y primigenio ah entonces sos choto sos malo porque al no existir Dios se cae el criterio del bien y del mal y te volvés un ser peligroso de hecho el apelativo ateo siempre estuvo ligado a una cosa medio maliciosa líguenlo con otro término muy parecido que es el apátrida todavía todavía hoy en la crisis de las identidades nacionales tradicionales la idea de apátrida suena no tiene patria entonces no tiene valores como si la patria fuese un valor ordenador que justificase una escala axiológica positiva yo que sé o dicho al revés si sos ateo no tenés valores porque si no crees que hay un centro último que rige todo para vos todo vale bueno perdón yo pienso al revés si crees en un dios justificás cualquier cosa en nombre de esa pelotudez es al revés o sea el que cree en dios todo vale todo vale porque todo está amparado en esa convicción digo si terminas matando gente en nombre de dios mirá si todo no va a valer pero sin embargo hay como una asociación del ateo como una especie de asociación de afinidad que se hace del ateo con la crisis de valores con alguien que entonces se vuelve un personaje hedonista en el mal sentido lascivo choto con el semejante esta idea de que solo los religiosos pueden construir una ética para con el otro porque dios es amor y llama al amor de todos contra todos mañana tengo terapia a las 9 de la mañana y llevo o sea entienden que dije amor todos contra todos y era amor todos con todos pero bueno nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio dijo Serrat un filósofo catalán nada ahí hay de parte de Don Frey que está buenísimo una especie como de defensa del ateo mostrando estas representaciones negativas que se han hecho de amoral incluso decía lo del amor porque digamos ¿por qué necesitas creer en dios para construir una ética de respeto al otro? la podés construir en términos contractualistas la podés construir porque se te canta el orto digo básicamente no necesitas digamos que haya porque si no es al revés lo que la religión ha construido lamentablemente es una ética digamos de respeto de ciertos valores en pos del castigo entonces tenés que amar al otro porque si no te vas al infierno y bueno o sea que llegás al amor no por vocación sino que llegás al amor por miedo a que te vaya mal es siempre la vigilancia y la represión la que termina construyendo la obligatoriedad amarás a tu prójimo como a ti mismo el undécimo mandamiento tremendo o sea yo les agradezco si ustedes me quieren porque me consideran su prójimo yo lo último que quiero es que me quieran por obligación porque lo dice el mandamiento o sea no gracias imaginate tu pareja viene y te dice te amo ¿por qué? porque hay que amar al prójimo pero ¿me amás de verdad? me dice no boludo es que tengo que respetar el mandamiento porque si no no voy al cielo ah cogemos sí listo hay que meter un cogemos en el lugar más inadecuado recuerden es como una militancia es como ¿cómo se te ocurre en este momento? gané pero me fui a la mierda bueno no importa hay hay una obligatoriedad ahí a mí me hace ruido cuando la religión se pone en modo mandamiento y que el mandamiento lo que termina en todo caso normativizando son digamos emociones o afectos tipo la obligatoriedad de amar es como una especie de locura digamos incluso honrarás a tu madre y a tu padre como una obligación como una obligación ¿no? y sin embargo toda la ética del libro la religión del libro está basado en esas exigencias bien les decía que habían dos tesis la segunda el libro es un cuestionamiento de los monoteísmos o sea que hay otro elemento que va a aparecer ahí que es el monoteísmo porque no toda religión es monoteísta las religiones del libro llamadas así son monoteístas para un fre el monoteísmo tiene además un problema excedente otro o sea se le añade otro conflicto que es el tener que pensar que hay un único Dios ¿no? es famosa la frase de Nietzsche en el Zaratustra cuando Nietzsche dice que estaban todos los dioses reunidos y vino uno y dijo que él era el único y todo el resto de los dioses no podían creer lo que decía este y se empezaron a cagar de risa y hasta que se murieron de risa escuchando la boludez que decía este que se creía único claro dice Nietzsche se murieron de risa y cuando se murieron el que se creía el único quedó único ¿qué hizo? vino y creó este mundo o sea somos todos criaturas de un Dios que ni en pedo era el único pero que bueno todos se le murieron de risa frente a su torpeza somos hijos de un Dios soberbio y torpe quiero decir el monoteísmo tiene otro elemento que podemos añadir como problema ¿cuál es el problema del monoteísmo? ¿y por qué se la agarra específicamente a Onfrey? Onfrey tiene una tesis muy fuerte Onfrey dice que la violencia propia de nuestras culturas eurocéntrica europea y luego eurocéntrica está en el monoteísmo o sea el monoteísmo lleva a violencia eso no significa que las sociedades que eran politeístas no fueran sociedades violentas nada no importa eso significa otra cosa significa que en términos conceptuales el monoteísmo ¿qué supone? que hay un único Dios al haber un único Dios se imposibilita la diferencia porque el único Dios es como que concentra en su unicidad toda verdad un único Dios allá en el cielo nos da una única verdad acá en la tierra digo nosotros al final somos hijos de una idea de la verdad según la cual una verdad es una verdad no pueden haber verdades ahora ¿por qué pensamos que sobre cada cosa tiene que haber una verdad? porque somos monoteístas ah pero yo no creo en Dios no importa estamos seteados por ese monoteísmo estructural que fijate vos ya no crees en Dios y sin embargo crees en la verdad es lo mismo Dios es una de las formas de los nombres de la verdad de la verdad absoluta Rorty un filósofo muy interesante que trabaja mucho estos temas Rorty dice así como en algún momento dejamos de creer en Dios en relación a nuestra vida pública a las instituciones públicas no se necesitó más a Dios para que funcionen las escuelas los hospitales la ciencia el hogar nos emancipamos de Dios y la vida pública continúa lo que se viene ahora es emanciparnos de la verdad dice Rorty todo va a seguir continuando todo va a continuar funcionando igual nadie necesita creer en la verdad para lavarse los dientes o para limpiarse el culo y si necesitas creer en la verdad para limpiarte el culo nada jodete vas a construir una metafísica de la verdad que en última instancia va a justificar porque tenés que hacer cada movimiento pero eso sigue siendo sigue siendo una represión eso dice Rorty hay que sacarse de encima ahora el principal legado del monoteísmo que son las verdades únicas claro nos cuesta un huevo a nosotros pensar que no hay una verdad única porque somos hijos de esa idea de esa metafísica y sin embargo digamos todos podemos entender también en términos más relativos las posibles las posibles versiones o interpretaciones que hay sobre distintos hechos que un hecho puede ser interpretado de distintas maneras eso tiene más que ver si quieren con una construcción religiosa más politeísta donde los dioses constituían facetas muy distintas de lo humano el dios monoteísta es como que concentra todo y fuera del dios monoteísta no hay nada miren que fuerte todo termina subsumido a una única entidad que lo es todo el politeísmo es más fragmentario de hecho los dioses eran un bardo ninguno era el bien ni el mal todos eran chotos todos eran amorosos todos eran divinos y todos eran miserables era otra relación que eso no significa no estamos haciendo un análisis histórico del comportamiento del pueblo ateniense estamos pensando como un determinado tipo o dispositivo conceptual como el monoteísta dice un fre termina generando violencia porque o crees en ese dios que es todo y si no crees en el todo estás afuera no hay lugar el indio no tiene una cultura distinta o una convicción diferente o tiene una religión distinta primero no tienen religión tienen supersticiones segundo les está faltando algo por eso vamos con la cruz a evangelizarlos o sea no hay manera de pensar al otro sino como un ser carente que todavía no fue subsumido en esa totalidad que trae el monoteísmo ahora es muy loco porque en la biblia el monoteísmo no es que está tan directamente acá se fue construyendo una idea monoteísta en un momento que es lo que se llama la helenización del judeocristianismo o sea acá el gran problema se da en ese encuentro tan impactante entre lo que es la tradición judeocristiana y la presencia de lo que es la filosofía griega ese acuerdo esa consonancia termina dando esta idea lo que se llama el dios de los filósofos o el monoteísmo más clásico si quieren piensen por ejemplo no sé si se acuerdan un texto famoso del éxodo donde también lo discutía me acuerdo yo en clase en la primaria porque en un momento Moisés ¿se acuerdan no? Moisés se da cuenta que en realidad él no era el príncipe de Egipto mata a un soldado se va a la mierda y en un momento dios le dice tenés que ir a liberar a tu pueblo Moisés dice yo no quiero anda igual va llega se presenta todo andrajoso y entonces empieza como toda una especie de boludeo con el faraón que le dice libera mi pueblo el faraón dice ni en pedo y entonces Moisés ahí aparecen las plagas voy a hacer que todo tu pueblo la pase como el orto y empiece a tirar las plagas pero antes de eso en un momento hay una situación hay una escena que a mí siempre me comió la cabeza que es que Moisés tenía un un palo un bastón eso no me salía bastón un bastón y entonces viene con un bastón de mierda del desierto un pedazo de madera y entonces llega ahí y le dice mi dios te ordena que liberes a mi pueblo y el faraón le dice ¿quién es tu dios? es invisible anda a cagar ¿no? hay que bancar la parte la del dios único el monoteísmo es dios único trascendente e invisible boludo o sea es un acto de fe pero digamos imposible o sea si vos lo pensás en serio desde la cordura es como una especie de locura generalizada ¿no? digamos y entonces y que además tipo siempre está respondiendo en función de tus prácticas que eso es lo peor entonces vos le rezás a Dios para que llueva llueve fue mi rezo Dios me escuchó le rezás a Dios para que llueva no llueve no recé lo suficientemente o sea siempre gana ¿entendés? siempre el chabón va a tener digamos su justificación o sea no vale y entonces llega Moisés y agarra el bastón y tira el bastón al al Zopi y el bastón se transforma en una serpiente que empieza a hacer me reví la película ¿no? y entonces el farón dice que vengan los sacerdotes y vienen tres sacerdotes con tres bastones y hace tiran los una típica pelea entre porongas ¿no? a ver quién la tiene más larga desde que somos desde el desierto y entonces tira los tres bastones y los tres bastones se transforman en serpientes y hay una pelea entre dioses el dios de Moisés que es el dios del pueblo hebreo contra los dioses egipcios porque los egipcios tenían dioses claro para el monoteísmo tradicional mirá que loco como se repiten los esquemas para el ateísmo cualquier construcción de una divinidad es trucha para el monoteísmo cualquier construcción de una divinidad es trucha menos la de él ¿entendés? porque digamos pero ¿y los dioses egipcios? ah no literatura entonces toda la mitología egipcia es literatura pero toda la biblia es verdadera ¿qué pasó? y la revelación ahora vamos a ver a la revelación que es increíble la revelación digamos que uno crea en eso ¿no? pero bueno y entonces los la poronga de Moisés se morfa la escena es que la serpiente de Moisés se fagocita a las otras tres y entonces nada Moisés ganará la batalla pero es una batalla entre dioses es una batalla entre dioses o sea que no hay monoteísmo obviamente vos yo preguntaba eso en la escuela y la respuesta que recibía era no bueno los dioses de los egipcios no eran verdaderos dioses eran ilusiones pero el texto no dice ilusiones el texto no dice por eso te la vendían así y no eran sacerdotes sino magos cuando hubiese sido mucho más copado que no mirá cada uno vino con su dios y hubo un dios como el relato de Nietzsche que se fue se fue morfando al resto de los dioses termina existiendo un monoteísmo ¿por qué? porque hay un dios que exterminó a todos los dioses y quedó como el dios único la historia la escriben los que ganan se acabó no todo es una ilusión se te presenta de ese modo ahora el texto no dice eso y entonces aparece algo más que me quedó de antes que es que termina siendo mucho más importante el corpus interpretativo del texto bíblico que nunca dice lo que tiene que decir para que los administradores de las religiones institucionales tanto de las tres religiones del libro tengan que tener mucha más tengan que tener mucha más hegemonía mucho más poder que lo que dice el texto porque si vos tomás al texto y lo independizás tanto de la dogmática interpretativa de las instituciones oficiales como de la presencia de lo griego tenés un librazo donde tenés dioses ahí viendo quién tiene el bastón más largo donde todo empieza hay una lectura que hace no me acuerdo del libro León Rosichner un gran pensador argentino que dio clase acá en la facultad libre hace añares digamos que justamente lo que plantea era eso era como deselenizar al texto bíblico de toda esa dogmática tanto filosófica porque es la presencia de la filosofía con todas sus categorías ordenatorias como de la presencia de los intérpretes que no es que estoy en contra de interpretar el texto ustedes saben digamos el catolicismo que es una de las versiones del cristianismo básicamente lo que postula es la inexistencia de una libre interpretación del texto o sea está el texto y hay una interpretación del texto la interpretación del texto se llama la dogmática y la dogmática la decide digamos la jerarquía eclesiástica que interpreta el texto de modo verdadero y nos obliga a reproducir esa interpretación como interpretación válida es una locura en la medida en que uno puede acceder al texto digamos como quiera y que además es mucho más de nuevo digo si quieren en términos de management es mucho más fidelizador dar esa libertad bueno no es casual que últimamente la iglesia empiece a tomar el camino de cierta distensión chiquita pero se le van se le van los fieles ¿no? digo uno puede tener una lectura del actual giro de la iglesia en términos de bueno se va modernizando la iglesia católica porque ha habido una especie como de progreso moral por llamarlo de algún modo o uno lo puede pensar como una conciencia mucho más pragmática de que en los últimos años han ido perdiendo digamos fieles fuertemente y este proceso de distensión ha generado una especie de recuperación de un montón de creyentes que no se sentían para nada interpelados por una dogmática tan dura y es cierto que al ceder un poco la dogmática entonces uno es como que bueno no es para tanto entonces se deja un poco volver a llevar por lo que uno puede considerar positivo de parte de la religión y el que siente que es una traición se va a los fundamentalismos ¿no? que sí crecen como locos en las tres religiones entonces tenés por un lado en las religiones institucionales fundamentalismos cada vez más fuertes más extremos en sus posturas y con cada vez cuantitativamente más gente tenés digamos en los liderazgos más importantes en las tres religiones un proceso de modernización y apertura que aparte ha generado algo insólito que es el ecumenismo ver a las tres religiones a los líderes juntos es históricamente es una locura o sea siempre se han matado todos con todos qué loco que siendo la religión el discurso narrativo que básicamente busca la construcción ética de la comunidad haya sido la institución más violenta y guerrera de la historia ¿no? es increíble pero es Onfrey diría es tan obvio ¿por qué no lo queremos ver? es tan obvio lo que sucede ahí yo creo que por miedo ¿no? porque hay algo por ahí mi hipótesis es una pelotudez pero digo ¿por qué no lo querés ver? y la apuesta de Pascal ¿y si existe? o sea todo bien pero morirme muere igual ¿y qué hago con el sentimiento de la muerte? bueno aceptar que entonces frente a la condición de finitud las endorfinas no sé qué verga generan que uno entonces tenga miedo porque se va a morir ¿está bien? ¿y? o sea necesito creer en algo necesito creer en algo porque no me alcanza la explicación científica que me explica por qué me angustio frente a la muerte o sea la ciencia me explica por qué me muero ok me explica por qué me angustio frente a la muerte ok ¿y? me da una pastilla súper eficiente para no angustiarme contra la muerte se llama clonazepam y no puedo estar de clonazepam 24 bueno sí puedo ¿no? pero es mucho quiero decir me alcanza se los pregunto al revés ¿no? no me tienen que contestar ¿eh? piénsenlo pensémoslo ¿por qué si es tan obvio digamos el dispositivo religioso con todas sus digamos supercherías diría un fre y con todas sus construcciones normativas asimétricas supremáticas hegemónicas dominantes ¿por qué si es tan obvio hoy haces una estadística y el 90% de la gente te dice que es religioso y que creen algo ¿por qué? ¿no? ahí hay algo es como es como la pregunta fundante hoy estuve en la facultad de ciencia política al mediodía digo es como la la pregunta fundante de acá ¿no? de la ciencia política ¿por qué si el poderoso es minoritario cuantitativamente y las mayorías dominadas son claramente mayorías los que son menos siempre históricamente han dominado de los que son más ¿por qué? un garrón lo humano está como mal hecho para mí posta o sea ¿a dónde tenés que ir para tratar de encontrar algo ¿a dónde tenés que ir para tratar de encontrar algo de ese contraste que está buenísimo ver yo creo que en el caso de la de la religión claramente tiene que ver con con las con el tema de la no resolución de la muerte ¿no? ahí hay algo que que está ahí ¿no? como minando todo el tiempo bueno veamos algunas de las características que les decía a ver quiero traer algunos de los argumentos que son muy obvios pero avanzar un poco con esto primero críticas ateas a la religión aparecen a lo largo de todo el libro de 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 primero digamos una crítica que se hace desde el empirismo ¿no? ¿qué es el empirismo? empirismo es una corriente filosófica que establece que el único conocimiento válido es el que nos proveen los sentidos creo únicamente en aquello de lo que puedo dar prueba a través de mis sentidos veo toco ¿sí? entonces el empirismo se ha vuelto en los últimos siglos una de las filosofías claves del pensamiento científico y el pensamiento científico ha hegemonizado el conocimiento desde esa perspectiva un ateo dice no hay ninguna prueba empírica que me demuestre tomemos el caso más famoso la existencia de Dios tremendo problema ¿dónde está Dios? sacale una foto no ¿hay alguna foto de Dios? no ¿lo viste a Dios? no ¿lo tocaste a Dios? no ¿hay alguna prueba empírica objetiva de la existencia de Dios? no ¿y cómo sabés que Dios existe si nadie lo vio? creo en Dios no alcanza para un ateo es creo en los dragones o sea Dios pasa a ser una figura como un dragón una sirenita Papá Noel el ratón Pérez alguien creía en el ratón pero esa me la tiró Dios ¿no? o sea no no hay ninguna experiencia empírica ¿qué te pasa? a mí me ha pasado yo vivo digamos obviamente imagínense todo mi entorno con el que yo me manejo son toda gente que piensa exactamente al revés que yo ¿por qué hago eso? eso se llama flagelación tengo tengo una culpa originaria y la pago de ese modo entonces estoy rodeado de gente religiosa de astrólogos de gente de distinto tenor con quien convivo permanentemente y es guerra que está bueno yo qué sé y es pero muchas veces me han dicho pero yo tengo una experiencia empírica de Dios ¿cómo? nada yo hablé con Dios ¿y qué le decís boludo? cuando alguien te dice hablé con Dios ¿qué le decís? ¿lo grabaste? porque es como que vas a la prueba o sea ¿qué te cuesta? si realmente crees que hablas con Dios prende el celular claro te dice no es que hablo desde un lugar más profundo claro pero eso no es hablar entonces te dicen no lo que no es hablar es esto que hacemos nosotros porque el verdadero habla va a un lugar más profundo y te corren por ahí o sea yo tengo una experiencia empírica de Dios porque nada le pido a Dios algo y Dios me lo da entonces está en los hechos o sea el que cree en Dios no te va a soltar tan fácil que no hay una experiencia empírica de Dios lo que te va a discutir es el empirismo en todo caso pero está claro que uno de los argumentos fundamentales del ateísmo es desde ahí desde el empirismo o sea no hay no hay manera de fundamentar o sea la llegada la muerte la llegada al cielo no hay manera los milagros o sea para el empirismo no hay milagros es más ¿qué es un milagro? es más les voy a dar un dato hay un montón de así como de revisiones revisiones sobre el texto bíblico donde se vuelve sobre los muchos esto lo digo más fácil muchos de los milagros que aparecen en los textos bíblicos hoy los explica la ciencia y la tecnología lo que pasa que en ese momento no estaba todavía desarrollado el conocimiento tanto como para que uno pueda dar una explicación racional de eso hoy hay un montón de cosas que pasan que no podemos explicar en algún momento las podremos explicar y hasta resolver digo hay enfermedades que en un momento eran para nosotros insalvables inmanejables desconocidas y ya no del mismo modo así como pasa esto con una enfermedad hay situaciones que desconocemos por qué suceden y en algún momento descubriremos por qué uno antes las tiene postuladas en un lugar mágico la gente se moría no sabíamos por qué bueno pasaron 300 años y bueno los microbios yo qué sé empezás a avanzar desde la ciencia en el descubrimiento de esas razones supuestamente ocultas no había ninguna razón oculta no se sabía yo no pienso tanto así pero eso son fre ese es el discurso de un ateo cientificista duro que es un milagro una explicación todavía no descubierta eso decía Spinoza en el siglo XVII en el momento en que el conocimiento se desarrolle de tal modo que pueda dar respuesta a lo que hoy no se logra dar respuesta ese milagro ya no es más milagro tiene una explicación hay un libro iba a empezar la clase por esto pero se me fue por otro lado hay un libro cuando yo era chico y estudiaba en esta escuela religiosa y aparecieron las plagas y todo eso me acuerdo que estábamos como medio discutiendo éramos tres o cuatro que le discutíamos ahí a los religiosos que nos parecía una locura todas estas cosas y entonces había un libro en esa época años 70 muy famoso debe estar dando vuelta ya subido en alguna en algún portal en la web que se llamaba así y la Biblia tenía razón por ahí los más grandes se acuerdan de ese libro era un libro digamos muy famoso que lo que hacía era era increíble porque la estrategia era ir a los distintos milagros que aparecen en la Biblia era un libro escrito por religiosos que lo que hacían era demostrar que todos esos milagros bíblicos la ciencia explicaba por qué sucedían y entonces era una justificación de que en realidad lo que la Biblia contaba era válido que todo el mundo cuestionaba lo que la Biblia contaba pero que al final por ejemplo la primera plaga era que el río Nilo se transformaba en sangre y el libro mostraba un estudio geológico que demostraba que en la época en la que supuestamente sucedió el éxodo hebreo hubo una especie como de baja de las aguas del río Nilo y que en esa época era digamos el fondo del río estaba rojo tenía como una tierra de un color mucho más rojizo que el resto entonces parecía sangre yo me acuerdo que me tiraban esos argumentos en base a ese libro y me acuerdo yo tenía ocho o nueve años me acuerdo que yo pensaba pero es al revés porque al traer este argumento lo que se demuestra es que en realidad ¿cuál es el milagro? o sea ¿qué hizo Moisés? nada ¿qué hizo Moisés de copado? ¿dónde está la o sea no hace falta Dios si todo lo explica científicamente pero el libro es un libro al revés escrito por los religiosos para tratar de justificar que todas esos relatos bíblicos que parecen así como increíbles tienen su basamento científico el problema y la Biblia tenía razón así se llama todo te demostraban digamos que existía la ciudad de Babel entonces te encontraban unos supuestos o sea no existió Troya mirá si va a existir Babel ¿entendés? o sea es como increíble pero que aparecieron ¿no? unos restos en el desierto que parece que eran de Babel nada y después bueno la peor de todas esta la escuché de una maestra mía pero posta la tengo en Facebook a la maestra la datación de la creación del mundo cinco mil no sé cuánto setecientos no sé cuánto entonces la pregunta obligada era ¿y lo dinosaurio? digamos porque aparte la escuela religiosa por lo menos la que yo iba era de día era de mañana estudiabas biología y te enseñaban evolucionismo darwinista y a la tarde venía el religioso y te clavaba ¿viste? creacionismo Adán y Eva me decís boludo ¿qué onda? digamos ¿cuál soy de los dos? bueno los dos pero pasaba eso muy fuertemente bueno y ¿en qué estaba? ah no los dinosaurios ¿y los dinosaurios? y entonces me dijo esa maestra parece ser nunca nunca se escuaban así tan pero parece ser que hay porque te dicen esto está demostrado que han como como es sembrado que han sembrado los fósiles de los dinosaurios para que la gente después crea que esos fósiles venían de épocas anteriores o sea es como todo un artilugio del ateísmo que lo que busca es destruir las las justificaciones religiosas es muy fuerte es hay como ya pensar eso ¿no? uno dice ya es una paranoia imposible claro después yo me quedé con esa idea y siempre la viví con la locura de hasta donde alguien es posible de crear paranoicamente argumentos para justificarse a sí mismo hasta que me vi a mí mismo haciendo lo mismo y no quiero inspirarlos a que piensen en la política ¿en cuántos lugares pensamos lo mismo? ¿no? y terminamos construyendo conspiraciones donde digo es lo mismo pero claro cuando te lo hacen a vos el otro es un tremendo jodido que te está cagando la vida pero cuando lo haces vos está justificado ¿viste? algún tipo de argumento encontrás pero eso tiene de interesante la filosofía cuando uno ve esos mecanismos llevarlos para uno ¿no? no quedarse siempre es fácil ver el mecanismo en el enemigo lo difícil es verse a uno enemigo de sí mismo y ver cómo ese mecanismo también tiene que ver con uno el segundo argumento en contra del ateísmo vea vea cómo me salió en contra de la religión del ateísmo contra la religión es si el primero tiene que ver digo con el empirismo ¿no? con la imposibilidad de dar pruebas el segundo tiene que ver con la irracionalidad de ciertos enunciados bíblicos ¿qué es esto de nada no da tipo se murió y a los tres días resucitó pará es como que son ilógicas algunas cuestiones tipo salieron ahí por el desierto y estaba el mar y Moisés hizo y se abrieron las aguas del Mar Rojo o sea hay algo que va en contra de la racionalidad claramente si uno toma partido por cierta lógica pero nos pasa lo mismo con un libro cualquiera salvo que leas ciencia ficción ah bueno entonces es un libro de ciencia ficción si no hay cierta lógica que tiene que darse pero bueno este argumento se deriva del primero sin embargo quiero contarles porque es muy interesante digamos de qué manera también se construye desde la religión la justificación hay una famosa idea que aparece en la obra primero de un filósofo cristiano los cristianos sobre todo el primer cristianismo se puso muy duro en un momento de batalla permanente contra el paganismo sobre todo contra el paganismo griego piensen esto el cristianismo cuando irrumpe y se empieza a plantar desde sus certezas tiene dos grandes enemigos un enemigo exterior y uno interior el exterior es el pagano el interior el hereje y en ambos casos con lo que se encuentra el cristiano es con una racionalidad que viene a cuestionar la dogmática el hereje en general digamos llega desde una racionalidad distinta diciendo esto no da la herejía suele ser una herejía que abre no una herejía que cierra y el pagano sobre todo el no religioso viene diciendo esto es cualquiera Tertuliano siglo dos tres dos tres tenía no lo dice específicamente pero digamos tiene una una fórmula que uno después estudia la obra de Tertuliano que decía lo siguiente muy interesante decía creo porque es absurdo y encaraba los textos bíblicos de ese lugar ¿qué significa creo porque es absurdo? Tertuliano decía en relación a esto que estamos diciendo obviamente que los enunciados bíblicos son irracionales y son absurdos o sea es absolutamente absurdo que Dios se haya hecho carne que haya vivido ese tiempo que haya muerto y que el otro día resucitó ¿les parece absurdo? sí entonces creo porque yo creo no en lo racional lo racional me lo demuestra la diferencia lo pone lo irracional si vienen los racionales a decirme esto es absurdo tienen razón ahora ¿por qué es absurdo? entonces creo porque de eso se trata el salto y ahí viene la palabra clave de la fe que es voy a creer no en lo que la racionalidad me explica si me quedo en la racionalidad me quedo en este mundo ahora la clave del pensamiento religioso es que hay otra hay otra cosa y entonces es obvio que para la lectura para la lectura racional todo toda propuesta religiosa va a parecer absurda entonces invierte el argumento tertuliano dice ¿y por qué es absurdo? creo la fe aparece justamente en ese lugar y la prueba de que eso sucedió es justamente el que está contado digo el milagro es la prueba de que hay algo más es muy loco acabamos de explicar que ese milagro leído desde la racionalidad lo lees exactamente al revés tercer argumento que tiene que ver con los dinosaurios y con esto obviamente la ciencia también Dios ataca fuiste vos Adriano peor todavía fue Adriano directamente el digamos el tercer argumento tiene que ver con esto con que la mayoría de estos relatos bíblicos suceden fuera del tiempo histórico y entonces lo que dice obviamente un ateo es mirá nada sucede fuera de la historia entonces digamos qué es esto de por ejemplo hay algo que es tremendo no hay ninguna ninguna justificación fundamentación ni existencia de pruebas historiográficas que sostengan la presencia de hebreos en el Egipto de la época en la que supuestamente sucedió la esclavitud del pueblo hebreo según lo cuenta el éxodo la historia en la historia no está o sea se te cayó el éxodo entero si lo basás en una cuestión historiográfica no hay Abraham no hay está la tumba de Abraham sí yo qué sé está yo estuve en el tuve hace dos años dando toda una vuelta ahí por Medio Oriente está la estatua de sal en la que se convirtió la esposa de Lot en el mar muerto ¿no? saben la historia como que Lot está ahí con su esposa y sus dos hijas y entonces Dios destruye Sodoma y Gomorra porque eran todos putos y y y garchaban todos increíble ese relato y entonces le dice Dios le dice a Abraham voy a voy a exterminar las dos ciudades y Abraham le dice no, no está mi sobrino Lot y le empieza a negociar Abraham a Dios pero si hubiera cincuenta justos ahí los mataría igual sí Dios es implacable y si hubieran treinta también y si hubieran diez tipo lo quería salvar a Lot entonces Dios le dice bueno que salga Lot que se vaya un día antes lo único que te pido es que cuando yo destruya las ciudades ninguno se dé vuelta a ver lo que hago claro tipo hubiera aparecido un testigo de la maldad perversa de Dios igual te lo dice viste porque te calienta te dice que nadie se dé vuelta y la mina se dio vuelta y no quedó testimonio o sea te quedaste con el gesto del que se da vuelta vio la esposa Lot se da vuelta y Dios la convierte en una estatua de sal situación que termina en la peor de los acontecimientos porque las hijas de Lot creen que no quedan más seres humanos en la tierra y entonces esa noche el hermano mayor le dice la menor no quedaron más humanos y nosotras somos nunca tuvimos hijos ¿qué hacemos? emborrachemos a papá y violemoslo eso dice la Biblia fíjense y entonces lo emborrachan y y tienen progenie primero la mayor después la menor está todo todo relatado en el texto texto que nunca me lo dieron y que obviamente yo leí como cualquiera salteamos los próximos cinco versículos porque pero era así eso no es interpretación eso está en el texto es más les digo uno de los Dios 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 después dice ¿qué hicieron? incesto y entonces los echa aparte de boludo vos no sabías que viene después Dios y dice incesto si Dios está en todo no importa para mí se copó en algún sentido como que guau quiso ver hasta dónde daba y entonces los echa los echa a ambos pueblos los saca como de la tierra prometida uno de los pueblos el hijo de Lot violado digamos se llamaba Moab de ahí vienen los Moabitas que es un pueblo que tiene una fuerte presencia en el antiguo testamento de los Moabitas una de las Moabitas famosas generaciones después es Ruth que termina siendo como la extranjera que termina enganchada ya de nuevo con la simiente del pueblo hebreo y es abuela creo del rey David uno de los protagonistas más importantes de ya la parte imperial de ya de Judea y Samaria ya de una época si quieren más cercana y si ustedes agarran el evangelio de San Mateo Jesús proviene de David o sea que Jesús proviene de un incesto nada se las dejo esa estoy haciendo una lectura lógica del texto o sea hay en la genealogía de Jesús esa presencia de un incesto que eso a mí es como que me nada me enamora más de ah bueno entonces sí digo entendés todo cuando te lo quieren sacar de la impureza es cuando más ruido te hace ¿les gustó esa historia? grosa cuatro ¿qué es esto? no entiendo nada no bueno en esta línea digamos nada cuatro no no importa cambio cuatro las críticas obviamente desde el ateísmo a la utilización que hace la religión de sus historias con el objetivo de generar sometimiento y esto tiene que ver con lo siguiente la pregunta que yo les hago sería la siguiente no me contesten es para que la pensemos la pregunta que yo hago sería la siguiente la Biblia es un texto que habla sobre qué es un libro que habla de metafísica o de ética quiero decir el objetivo final de la religión es proponer una concepción metafísica del universo o es a partir de la elaboración de una concepción metafísica del universo utilizar esa fundamentación con el fin del sojuzgamiento de las personas digo la gran crítica Nietzscheana marxista a la religión es como en el fondo se esconde otro objetivo el objetivo es utilizar una idea cosmológica acerca de la constitución última de la realidad con el objetivo último y primero diría de generar una opresión directa inmediata digo si vos construís la idea de que hay un cielo y de que hay un más allá y de que te quedes tranquilo que cuando te morís vas a ir al más allá y que para ir a ese más allá tenés que cumplir con determinadas normativas y esas normativas las sé yo porque soy yo el que tengo la llave de la puerta de entrada al cielo me llamo la iglesia haceme caso a mis normativas y tenés garantizado tu ingreso al cielo ahora si esas normativas implican una vida autodisciplinante y represiva con el objetivo de sostener un orden social que de algún modo sostiene los privilegios de esa clase dominante y tengo el combo completo o sea si yo a la hora de dominarte tengo detrás mío el cielo entero y la puerta de entrada al más allá listo haceme caso y se acabó entonces parecería ser que se termina creando toda una metafísica última que en realidad sirve como de decorado para justificar una relación de sujeción esa es la crítica típica del opio que es la idea de que en realidad se utiliza el discurso religioso como un somnífero que lo que hace en definitiva es justificar la opresión incluso doy un paso más esa opresión supone no solo el autodisciplinamiento sino la autorrepresión la autorrepresión es tremenda en el fondo que nosotros decidamos ir en contra de nuestro deseo en función del temor que nos provoca saber que tal vez no entremos al cielo o sea realmente que estar muy convencido de que hay algo más porque te desperdiciaste la vida fuiste siempre para atrás en función de la mayoría de tus deseos básicos porque pensás realmente que digamos que hay algo más importante donde todo lo corporal lo material el material en el sentido de lo corpóreo de lo cambiante tira para atrás ¿no? digo hay que vivir hay que desperdiciar una vida que tal vez y no me cabe duda es la única que hay en función del temor que nos provoca pensar que si no hacemos los deberes nos quedamos afuera desde ese nada desde ese lugar entender que el orden que defiende la iglesia tampoco es un orden copado vos decís bueno está bien pero la iglesia es una iglesia no sé que busca la deconstrucción del heterocentrismo una emancipación de las diferencias el orden angeliológico en el cual se despliega el cielo es anarquista viste orgiástico no digo el orden que defiende la iglesia es un orden a favor de los privilegios de los dominantes de siempre podría ser al revés o sea bancate una religión que en el fondo lo que prometa digo es un un antiorden no está claro ahí digamos la construcción del poder no la asociación de los discursos del poder el otro elemento último en relación a esto que quiero traer es la crítica a la fe la cuestión de la fe como herramienta hay una herramienta ahí como siempre presente que es la discusión entre la fe y la razón ¿qué es la fe? ¿qué es eso? tengo fe ¿viste? ¿qué es este? las virtudes teologales la fe la esperanza la caridad es la otra ¿no? la fe o sea tengo fe es como es raro porque en los mitos no hay fe la fe supone la presencia de la revelación o sea fe es como digamos pensar ¿qué quiere decir que en los mitos? ustedes saben los mitos es otra lógica los dioses convivían con los seres humanos no hay otro mundo no es que el Olimpo estaba en otro lado el mundo de la tragedia griega el mundo de la mitología griega era nada estoy enamorado ¿por qué? porque está Frodita acá tocándome el cuerpo y ahora estoy enojado ¿por qué? porque la diosa de la ira me tomó el cerebro me está costando dar esta clase ¿por qué? y porque Apolo no viene mientras doy la clase sentí como un orgasmo me agarró Dionisio por atrás me acarició la espalda o sea los dioses están acá están acá esa lectura mitológica es distinta a la de la fe la fe supone que hay otro mundo que la racionalidad de algún modo te condena a este es muy loca la fe porque es como y es loca no en el sentido de suponer una irracionalidad no hay manera cuando vos decís explícame la fe no, la fe no se explica y pero entonces no vale es que justamente fe es lo que desborda tu explicación pero es como tan obvio hay el artilugio o sea vos decís no vale porque es como que cuando ya digamos no hay ningún tipo de argumentación lógica para sostener algo aparece la fe que es como un parche sin embargo nada la neurobiología te explica que zona del cerebro necesita crear en algo te da tres pastillas y se termina la fe pero bueno lo que digo es me parece esto sin embargo hay una frase de de Nietzsche Nietzsche dice que el cristianismo es platonismo para el pueblo y después dice que el socialismo es cristianismo para el pueblo Nietzsche va por todos pero cuando dice que el cristianismo es platonismo para el pueblo ¿qué dice? dice Platón es el que crea la idea de que hay otro mundo pero eso después hay que encarnarlo en la cotidianeidad o sea el cristianismo se te mete en el cuerpo decía Nietzsche y te hace creer que cada paso que das lo das en función de un Dios que te está controlando y que te está garantizando la llegada al más allá entonces la eficiencia o sea el cristianismo es populista desde esa lógica llega a cumplimentar las demandas populistas entre comillas las demandas de un pueblo que lo que está buscando es la salvación las religiones básicamente lo que buscan es eso la salvación ahora ¿quién no busca la salvación? el tema es si creemos que hay primero creer si la hay o no la hay que no es poco pero eso no significa no buscarla o sea yo no me quiero morir ustedes tampoco digo el verso de bueno llegó mi tiempo nunca es tiempo para morir entonces la salvación es como la la búsqueda digamos así irrefrenable de alguna onda que me tire alguno ¿viste? como para decir bueno por acá o por dónde ¿no? por ahí no sé no quiero creer en algo más pero quiero quiero sentir que cuando me esté llegando la muerte pueda ser como un balance de mí mismo y decir bueno estuvo bien y nada yo ya sé que voy a estar puteando diciendo pero me faltan escribir 10 libros más tener 10 hijos más plantar 10 árboles más ver campeón estudiante 10 veces más nada o sea hay maneras de buscar la salvación hay gente que se enamora ¿vieron? diciendo bueno te vas a morir por lo menos como que el amor es algo trascendente que te saca de acá le pones tanto al amor en términos salvíficos que después nada la pasás como el orto porque está tan arriba no me estoy salvando me estoy peleando todos los días para ver quién hace la milanesa ¿viste? quiero decir ¿quién no busca la salvación? ahora la religión ha sabido Miguel Dunamuno dice el gran éxito del cristianismo es que de todas las religiones fue al hueso la gente no quiere morir es más como se muere igual lo que quiere es resucitar la historia del cristianismo es genial porque aparte te resucita en alma y cuerpo por eso tiene tanto éxito o sea fue ahí no le dio vueltas no bueno vamos a ver si reencarnamos en no sé qué depende lo que hagas no pum resurrección o muerte digamos entonces pero en el fondo uno está buscando eso el ateísmo se la tiene que ver con ese agujero porque de alguna manera nos da la libertad frente a la dominancia religiosa pero nos quita esa seguridad una vez más la discusión entre libertad y seguridad que propone la religión lo último Onfrey lo que dice esto me voy a quedar corto con este tema pero lo voy a trabajar fuertemente la clase que viene cuando veamos el cuento de la criada que es digamos hasta qué punto vivimos en una sociedad atea todo el libro Onfrey dice gente seguimos siendo religiosos lo que pasa que no seguimos siendo religiosos en términos tradicionales pero no podemos no ver la presencia de los religiosos por ejemplo todos nos la damos de ateos y sin embargo el 24 de diciembre noche buena navidad no bueno te dice ¿qué te dice el ateo? te dice no en realidad no creemos en nada es una excusa como para juntarnos y no sé qué juntate el 23 ¿por qué? o sea ¿por qué el 24? o sea fíjense la presencia de la festividad que no tiene lógica o sí tiene lógica la persistencia de los religiosos los ritos hay un montón de ritos religiosos que no por ejemplo no sé el matrimonio el matrimonio uno dice no digo obviamente uno dice no me casé por iglesia me casé por civil está bien pero la idea de matrimonio es una idea religiosa de la sacralización del vínculo si no es una cuestión no sé que es contractual dejala una relación contractual sin embargo lo dotás de algo más incluso cuando te casás por civil o sea sería firmar un contrato pero le pones más ¿por qué? porque hay una carga ahí que viene digamos de una proveniencia religiosa fuerte en un montón de ritos que realizamos Onfrey dice nada somos todos ateos pero cuando estás ahí en el entierro de un familiar de un amigo te buscas un cura ¿viste? que te tire dos, tres rezos ¿por qué? porque el rezo calma ¿sí? el clonacepán también ¿y por qué vas al cura? no estoy cuestionando digo hay una presencia de lo religioso tres hay una presencia de lo religioso digamos en lo que se llaman las nuevas deidades o sea no somos más religiosos somos ateos bueno una cosa típica de estos días somos todos ateos pero de repente nos volvemos optimistas porque llegó la primavera o sea no creemos más en Dios pero creemos que un cambio de estación condiciona la posibilidad optimista de la esperanza mundial o sea se movió la tierra boludo ¿qué tiene que ver con ser más feliz o menos feliz? hay fe hay algo ahí no creemos más en Dios pero digamos creemos en estudiante de la plata idolatramos clubes de fútbol idolatramos a la patria idolatramos ¿no? digo hay nuevas deidades que ocupan el lugar que históricamente ocupó la religión ninguno de nosotros cree en Dios pero creemos en el amor y no creemos en el amor como algo empírico creemos que el amor es algo profundo que nos embarga en un sentimiento trascendente y nos eleva en una condición del ser diferente de la materialidad de nuestro tiempo y cuando te amo siento al mundo en mí eso es religioso es muy religioso el amor además no sabés no sé qué me pasa pero eso es fe o sea ¿qué te pasa conmigo? no sé algo re profundo es religión o sea explícalo si sos ateo bancate el ateísmo decís ¿qué me pasa? calentura ¿qué más? necesidad no quiero estar solo porque y es una cuestión enzimática punto pero te da cosa después nada el resto lo dijimos ¿no? uno sigue siendo religioso en la idea de la verdad que persiste por ahí no sos ateo frente a Dios pero seguís creyendo en verdades absolutas no todos digo pero ahí también se ve algo como para que vean digamos que hay en el fondo una presencia de lo religioso que no está mal cuando Onfrey dice ojo porque una cultura atea no puede de algún modo negociar esas cosas es realmente sacarse de encima a la religión y a todo este dispositivo estructural que se juega detrás de la religión espero que el análisis del libro les haya servido sobre todo para una cosa para repensarse uno en relación con su propio lugar su propia creencia su relación con los dioses y bueno como dice la famosa paradoja final gracias a Dios soy ateo gracias aplausos